Música 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 Pues... buena gente Ehh... bueno... si bueno... Esta bien Como les decía el teño y gente Estamos haciendo... ahorita mismo estoy haciendo El reto mas chingón, osea gente No se como explicar esto Porque hasta a mi me duele decirlo a gente Que este señor yo tengo un reto Que yo se lo recomiendo 100% Que ni lo intenten porque osea Es un reto que es horrible hacerlo Porque osea Ya por mi propia experiencia les digo que este Reto es el reto mas Feo que pude haber hecho osea No que sea feo o si feo Feo porque... porque en fin esta feo Vamos no 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 Madre malita cochinada La verdad este osea No basta Que ahora osea Vamos vamos Dime que tiene buenas cosas Dime que tiene buenas cosas Vamos... no tenia nada No tenia nada el cabron No puede ser Uy encima que lo mate A ver a ver Osea el reto consiste en esto El no abrir cofres Osea literalmente No puedo abrir cofres Solo me puedo quedar con las cosas Con el... con el que voy a matar Pero osea mira Me acabo de matar a dos Y uno se cayo Y el otro no me solto nada Osea Que... que puedo hacer ahora Que puedo hacer ahora Me tengo que bajar este Para quedarme con las cosas de este Osea o yo... A ver a ver Tiene que haber Alguna forma Osea que lo juego de manera inteligente Tal vez podre bajarmelo De mi lado Uy... chino Uy... Me caes ¿En serio? Deligente ahorita Esta super armado Esta super armado Esta super... No mames, no mames Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Esta la buena No, no, no Escapa, escapa Esta que escapa Esta que escapa Corre, 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 corre Corre chino Corre, corre, corre Bien carajo Osea... No mames Es en serio No mames Nooo... Estamos acá en el mapito de Tris Osea... Espero que sea mejor que las otras Osea... Porque aquí... Aquí tierrita Si... Aquí tierrita Y me puedo ir creo que mas rápido A la isla A la isla del costado Saltamos Y el men... El men no esta Es en serio No esta... No, no, no No puede ser No, no, no Que hecho, que hecho, que hecho No puede ser posible No está... No puede ser Pero si yo lo había visto acá Agarrando cosas Ay, no mames No mames No mames No mames No mames No mames Pero no puedo abrir ni un cofre Ay, chucha Yo con este men Ay, no mames No mames No mames Ven No mames Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Rápido, rápido No metemos, no metemos, no metemos Por favor, dime que tienes pico Y no tenía pico No tenía pico No tenía pico Que hago A ver, a ver Que quita mas Esto Comida, comida Si tiene comida A ver, de ahora No mames, está en serio En el medio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Nos queda ese y otro que está por ahí Ey, el que está allá Y encima está encantado O sea, gente ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? O sea, solo ahorita me... Ahorita solo me quedo ir, la verdad O sea, solo me quedo ir Porque no tengo... No tengo nada de oportunidad De pelear contra ellos O sea, mírenlo O sea, están ultra chetados Espero que entre los dos Que están ahí se me... Uy, no mames Ha salido Solo queda el... ¿Qué hacemos, gente? Me quedo acá campeando No... Por Dios, o sea Mis cachetes están temblando Ahorita mismo No saben cómo Y encima hay lag No mames, en serio Ojalá el tío no se vuele O pete No sé, o algo Porque solo queda ahí Y le sigue encantando A ver Vamos a meter Creo que lo mejor ahorita Que podemos hacer es insultarle Para provocarlo Y así hacerlo venir O sea, lo más lógico, ¿no? O sea, sí, sí, sí Cuidado, cuidado Tiene el arco en la mano Tiene el arco en la mano Tiene el arco en la mano Así se va a molestar Va a querer venir Y lo puedo... Sí, ya voy No, 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 no No vengas No vengas No vengas, cabrón No No, por favor No, por favor En serio Es que en serio En serio te lo digo No tengo nada No tengo nada, bro No tengo nada No tengo nada, bro No tengo nada Ya sé, ya sé Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Tomar ángulo Cuidado, cuidado Nos pegamos, nos pegamos Ahí va a venir Ahí va a venir Vamos Adiós perra Adiós Gané Gané Adiós Por dios En serio La 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 Uhhh Arredo complicado Que... Uhhh Por dios Like Si no te pareció Épico esa parte En serio O sea Quieres que danle like ya Quieres que comentar GG Superulta Pro Oh por dios Oh por dios Oh por dios Oh por dios Och Unfin Vujpo ? closing Te longest Lo deos ? 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